Ella es la que manda y yo le di la llave Pa' que me maneje como ella prefiera No salgo sin ella, no bebo sin ella Ya te lo efectivo y ya me lo maneja Ahí ya encontré la clave para ser feliz Ya no por rabia no tengo con quien pelear Que hice eso de tío pero que le voy a hacer Soy todo el más bonito porque manda mi mujer No salgo sin ella, no bebo sin ella Ella es la que manda y si salgo a la calle Y si a qué hora debo regresar a la casa Y si mis amigos quieren detenerme Como sea yo le llego a la hora exacta Y le dé la madre que se ponga a venir Para que me monte al carro No me critiquen porque yo vivo feliz Con mi mujer al mando Ella es la que manda y yo le di la llave Pa' que me maneje como ella prefiera No salgo sin ella, no bebo sin ella Ya te lo efectivo y ya me lo maneja Ya no quiero hacer una locura más Ya colé los guantes y yo no quiero enredo Porque sin ella sé que ya no valgo nada Yo sin mi mujer mi vida no la quiero Ella es la que manda y yo le di la llave Pa' que me maneje como ella prefiera No salgo sin ella, no bebo sin ella Ya te lo efectivo y ya me lo maneja Pero de todas maneras Como decía el cacique De mi mamá para acá Que vivan, que vivan todas Pero que vivan las mujeres Oye, Juan, a la calle Ella es la que manda, compañera, y yo le di la llave Oye, Juan, a la calle Oye, Juan, a la calle Oye, Juan, a la calle Ella para mí siempre quiere lo mejor Y cuando me habla fuerte Sé que lo hace por mi bien Es que me critique porque así lo acepto yo Hoy por tu carajo yo respeto a mi mujer Ella es la que manda y yo le di la llave Pa' que me maneje como ella prefiera No salgo sin ella, no bebo sin ella Ya te lo efectivo y ya me lo maneja Ella es la que manda y si salgo a la calle Y siempre debo regresar a la casa Y si mis amigos quieren detenerme Como se vio, le llego a la hora exacta Ya no quiero hacer una locura más Ya colgué lo más que yo no quiero entrego Porque sin ella sé que ya no valgo nada Yo sin mi mujer mi vida no la quiero Ella es la que manda y yo le di la llave Pa' que me maneje como ella prefiera No salgo sin ella, no bebo sin ella Ya te lo efectivo y ya me lo maneja No, 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 no